Hola amigos, hoy vamos a ver cómo quitar la virola a un cuchillo. Este cuchillo me lo ha mandado uno de los seguidores del canal porque me escribió para preguntarme qué había pasado con uno de mis primeros vídeos, uno de los primeros vídeos que subía al canal, en el que le quitaba la virola a un cuchillo parecido. Bueno, como sabréis los que lleváis un tiempo por aquí, yo por aquel entonces grababa sin iluminación, sin micrófono, a contraluz y el resultado era bastante lamentable. Como era un vídeo en el que se podía sacar poco, porque apenas se veía lo que estaba haciendo, decidí quitarlo. A raíz de su petición, le dije que me enviara el cuchillo para poder enseñaros cómo quitarla con una iluminación mejor, con unas vistas un poco mejores, para que sí podáis sacar algo en claro. Dicho esto, el problema de tener un cuchillo con virola y tener que quitársela se soluciona fácilmente no comprando cuchillos con virola. Puede parecer una tontería, pero es lo más sencillo. Ninguna marca de alta gama, ni las marcas comerciales más comunes en sus modelos de alta gama, traen virola. La virola es un elemento puramente cultural y funcionalmente no sirve para nada. Hay algunos que la justifican diciendo que sirve para equilibrar. Se puede equilibrar, se puede equilibrar poniendo un poquito más de peso en el mango, con la distancia que hay en el pomo con respecto al medio, poniendo muy poquito peso, influye mucho más en el equilibrio general de lo que puede suponer añadir más peso aquí. Hay otros que dicen que es un refuerzo para permitir que el cuchillo soporte más abuso a la hora de aplastar las cáscaras de crustáceos, o aplastar cosas que sea necesario aplastar en cocina. Si en cocina necesitáis aplastar cosas o hacer palanca o utilizar un cuchillo como si fuera un martillo, utilizad un martillo, utilizad una palanca, utilizad un destornillador si lo necesitáis, pero no abuséis del cuchillo. Toda esta estructura, como ya he dicho en otras ocasiones, el mango, la forma de la hoja, la altura de la punta, el grosor del lomo y todo el resto de elementos, están aquí solo para dar soporte a la línea del filo, a la línea del ápex. Esta línea, si está bien trabajada, que es como debería ser, tiene solo unas micras de grosor. Si nosotros hacemos fuerza contra eso, el estrés que soporta ese ápex, que es muy delgadito, es superior a lo que está diseñado para soportar. Entonces se mella, se rompe, se estropea, se embota y no funciona como Dios manda. Un cuchillo sirve para cortar, para separar cosas grandes en trozos más pequeños, si necesitas hacer fuerza, utilizad otra cosa. Como digo, es un elemento puramente cultural y además no se estorba a la hora de afilar, porque aquí hay mucho más metal que en el resto de la hoja. ¿Qué es lo que se va a desgastar antes? El resto de la hoja. Es muy frecuente ver cuchillos de este tipo, que con el uso, sobre todo si se pasan con chairas, acaban teniendo una recurva. Esto es muy exagerado, pero si apoyáramos la hoja de esos cuchillos contra la mesa, veríamos que no tocan la mesa en todo el espesor. Y esto es un problema. Hay formas de solucionarlo. Las formas más cómodas son quitar metal en forma triangular. Voy a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor. Este escenario tampoco es el ideal, porque estoy grabando en la mesa del salón, ya no tengo el taller. Con lo cual, pues esto se hace un poquito complicado, pero voy a intentar que lo veáis. Quitar la virola, quitarle un triangulito hacia arriba en la virola, a medida que vamos afilando. Si el filo, vamos a suponer que llegara hasta aquí, pues volvemos a quitar otro triangulito hacia arriba. Esto, ir comiendo, lo que nos permite es que la virola no esté en plano con el filo, sino que sea un puntito muy pequeño el que esté al mismo nivel. Con lo cual, eso compensa más o menos esas diferencias en el grosor, porque rebaja sin tener que quitarla entera. Sin embargo, lo que vamos a hacer hoy es quitarla por completo. Para ello, lo que vamos a hacer, y voy a intentar no meterme las manos en la cámara, es quitar hacia arriba y luego quitar en curva para igualar con el resto del mango. Esta es la forma que queremos conseguir. Más o menos, iremos ajustando sobre la marcha. Es muy importante que vayamos comprobando que el agarre es cómodo y que no quedan aristas y que está bien terminado. Lo que vamos a hacer en primer lugar es empezar comiendo desde el filo hacia arriba. ¿Por qué? Porque esta es la parte más delicada en cuanto a que se nos destemple. Entonces, cuanto más metal tengamos alrededor para disipar el calor, pues mejor. Entonces, siempre vamos a empezar comiendo por el filo y refrigerando con frecuencia. Como voy a tener que trabajar con el filo hacia arriba, por seguridad, lo primero que vamos a hacer es cubrir toda la longitud de la hoja, toda la longitud del filo con cinta de carrocero. Con esta forma tan sencilla vamos a conseguir evitar o por lo menos minimizar mucho el riesgo de accidentes y luego este tipo de cintas es muy fácil retirarlas sin dejar residuo y sin que den problemas. Entonces, como la seguridad en estos casos es lo primero, cubrir bien el filo con cinta, que no es lo mismo darse contra esto que darse contra el canto vivo del filo. Vamos a terminar de cubrirlo y a continuación lo vamos a colocar en el toro. En la punta podéis poner un poco más de refuerzo, que siempre viene bien. Incluso dejar un pliegue un poco holguero, que es un truco que utilizo yo. Vale, más o menos ya lo tenemos. Vamos a proceder a colocarlo en el toro. Para evitar dañar la hoja es importante que coloquéis un trozo de tela grueso entre las mordazas de vuestro tornillo de banco y la hoja. Si no, el metal se quedará marcado y es probable que le hagáis rayas o incluso alguna marca. Lo mismo para la mesa. Si no tenéis un banco de trabajo dedicado para estas actividades, podéis utilizar un torno de los que se anclan en cualquier sitio, siempre con cuidado de no dejar marcas. Traer un trozo de trapo viejo o de camiseta vieja es más que suficiente. Para evitar accidentes con nosotros mismos, las protecciones habituales. Respiratoria, ocular y, en caso de que queráis, guantes. Yo normalmente los guantes los utilizo menos de lo que debería. En este caso sí que los voy a utilizar para intentar dar ejemplo solo, así que vamos a colocarnos y a proceder a recortar. El papel con agua para refrigerar, siempre a mano, porque vamos a tener, sobre todo en la parte más cercana al filo, vamos a tener que refrigerar con relativa frecuencia. Esta es la parte más delicada porque aquí es donde podemos transmitir más calor al filo que está al lado. En el resto de la hoja, en el volumen hacia adentro, nos da más igual que quede más blandito, aunque no nos influye en la capacidad de corte, pero esta parte es la más delicada. ¡Vamos! 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 Muy bien, vamos a seguir calando en profundidad y cuando tengamos una línea un poco más honda os enseño el proceso. Bueno, aquí como veis, y poniendo algo de contraste de fondo se verá mejor, ya hemos entrado en una línea recta a bastante profundidad. Ya lo que nos queda es empezar a trazar la curva, esto es lo más difícil y vamos a tener que ir atacando también desde esta dirección. Al final se trata de quitar metal para darle la forma deseada. Los contornos, la forma final y el ajuste fino lo haremos con lijas, tanto con el Work Sharp como con los cabezales redondeados de lijas o de limas de diamante para la Dremel. Bueno, he recortado una pieza cuadrada. ¿Por qué os enseño esto? Porque si dejáramos esto así, voy a intentar ponerlo en fondo un poco más neutro para que se vea mejor. Si dejáramos esto así, esto es una retirada parcial de virola perfectamente práctica. Para dejarla más bonita habría que suavizar las aristas, suavizar un poco los cantos, incluso redondearlo si quisiéramos, adelgazar los laterales para que no quedara tan grueso, pero esto es perfectamente funcional porque nuestro dedo nunca va a estar más bajo de esta zona. Y sin embargo ya hemos liberado suficiente anchura de hoja como para poder afilar con comodidad y poder trabajar con comodidad. De hecho, salvo que tengamos una mella muy gorda, no vamos a perder espacio en profundidad suficiente como para que nos afecte este trozo que dejamos. Así que convendría, y os voy a enseñar ahora, adelgazar los laterales porque quedan hielos. Visto justo desde el frente, esta es la diferencia de anchura que hay. Se podría adelgazar, dejar esto más cercano a un triángulo más que a este cuadrado que tenemos. Pero por lo demás es una virola perfectamente funcional. Sin embargo, quiero hacer una retirada completa para que podáis verlo vosotros también, para que podáis ver cómo se hace y sobre todo porque es lo que he acordado con el que me ha mandado el cuchillo que iba a hacer. Bueno, vosotros de este lado, como el dibujo estaba en el otro para guiarme, no podíais verlo. He intentado calcarlo aquí pero me ha quedado muy cuadrado, es más cuadrado en el dibujo de lo que va a quedar al final. La idea es llegar más o menos hasta esta profundidad, tanto desde aquí como desde aquí, y luego dejar esto lo más redondeado posible para que se asemeje a la zona de la que partimos, para que no sea un cambio muy brusco y que el dedo se acomode bien. Si fuera cuadrada tampoco pasaría nada, hay muchos cuchillos japoneses que tienen un remate mucho más cuadrado que los cuchillos occidentales o que este mismo cuchillo y son cómodos. Sin embargo, vamos a intentar respetar la curvatura original. Como el disco de corte no puede hacer cortes curvos y menos en un espacio tan pequeño, lo que tendremos será que ir haciendo cortes en los dos ejes del plano, haciendo una cuadrícula horizontal y vertical, para ir retirando el material sobrante. Entonces poco a poco iremos ajustando la forma y luego ya después sí, con abrasivos cilíndricos, iremos rematando el perfil final. Una cosa más antes de continuar. Aquí hay que seguir refrigerando, no porque me importe ya el calor que le vayamos a transmitir a la hoja, que solo me importan los primeros milímetros, aquí se va a disipar en el interior, sino porque esto puede acumular una gran cantidad de calor y si tocáis, ya sea con las manos o que os rocéis por accidente, os podéis quemar. No es calor suficiente, como para poner esto al rojo ni mucho menos, el cuchillo ni se va a enterar, pero vosotros si lo tocáis sí. Entonces, un trapo debajo, echar unas gotitas y veréis que a menudo sí sea del calor que va acumulando. Al final son trozos de metal muy gruesos que estamos sometiendo a mucha fricción, se calientan y eso puede dar lugar a accidentes, así que tened cuidado. Bueno, estoy aprovechando que ya he conseguido hacer una abertura de ataque lo suficientemente grande, recortando con la dremel, como para entrar con la cabeza del work sharp, que en este caso me va a facilitar mucho el trabajo en hacer una transición que sea redonda y que sea suave. Este cabezal, esta polea redondeada, entra muy bien en el hueco y va a ser la que me ayude a desbastar toda la zona de la curva, que con el disco de corte es muy complicado, y luego utilizaré las secciones más planas para igualarlo todo y dejarlo suave, incluyendo los cantos vivos de los laterales que están saliendo a base de comer el metal a 90 grados. Cuando hemos dejado el perfil lo más a nuestro gusto posible, dentro de que es una forma basta, lo siguiente que vamos a hacer es, como he dicho antes, suavizar los cantos. Para suavizar los cantos lo que hacemos es utilizar un abrasivo más suave para que no quite tanto metal y para que dé un tacto, un acabado suave y agradable, pues con ese abrasivo un poquito más suavecito, progresivamente los seguimos utilizando más finos para dejar un acabado que mejore además del tacto, que mejore la estética, pues lo vamos pasando a bisel en los distintos cantos, lo vamos pasando a unos 45 grados para matar esos cantos. Cuidado porque el metal se va calentando, de vez en cuando conviene refrigerarlo un poquito con agua, dejarlo al aire que vaya enfriándose y poco a poco ya iremos puliendo esta forma final. De momento el proceso va bastante bien, lo que queda es continuar con los ajustes finos, que es la parte más delicada y más laboriosa, porque el resto es un trabajo, digo previo, es un trabajo muy vasto y muy sencillo. Esto sí que necesita un poquito más de finura y de paciencia. Y para los ajustes finos voy a utilizar la dremel con este cabezal de lija que tiene un diámetro más pequeñito y es más preciso al permitirme moverlo mucho mejor entre los recovecos para suavizar todas las posibles aristas y todas las posibles salientes, zonas de roce que pudieran quedar en la hoja. Después, una vez que termine con esto, suavizaré todo el contorno para dejarlo lo más igualado posible. Lo que buscamos con estos ajustes es que el agarre de la hoja sea cómodo, no haya ninguna zona que moleste y que sea lo más agradable, lo más suave posible. Voy a intentar rebajar un poquito más el grosor de esta zona sin arriesgarme a meterme mucho donde pueda dañarle la estética, pero intentando suavizarlo un poquito más. Entonces el rebaje de esta zona va a ser lo siguiente, pero tampoco sin tomar grandes riesgos. Por lo demás, el perfil de hoja ya veis cómo ha cambiado. Ahora lo que queda es darle el ajuste final y después veremos cómo ha quedado una vez que le quitemos toda la cinta de carrocero y veamos cómo se mueve encima de una tabla. Bueno amigos, y este ha sido el resultado. Ya tenemos el cuchillo con la virola retirada y con todas las aristas bien suavizadas. Como veis, hay un montón de brillos porque una vez terminado de hacer el remate de todo el perfil, lo que he hecho ha sido montar en el WorkSharp una banda abrasiva de grano muy fino e insistir en toda la superficie. ¿Para qué? Para dejar un acabado con unos surcos muy superficiales, muy poco profundos, es decir, con un pulido bastante avanzado. ¿Por qué? Porque esto me facilita mucho utilizar un papel de lija a mano, que va a ser el siguiente paso, de grano más vasto, que se va a comer con mucha facilidad todos estos surcos tan superficiales, todo este acabado tan pulido, y me va a facilitar mucho el dejarle a esta superficie un acabado mucho más igualado. No va a quedar tan pulido como este, va a ser un acabado con un satinado un poco más vasto, pero me va a permitir disimular muy bien todas estas diferencias. Con la máquina a mano alzada es muy difícil que todas las líneas vayan en la misma dirección, por lo cual se ven brillos en direcciones muy distintas. Con esto todas las marcas de lijado van a ir en la misma dirección y este acabado tan pulido me lo va a facilitar. Lo más importante, sin embargo, no es el aspecto visual, que eso lo remataremos luego, pero si no lo rematáramos en la función no nos afectaría, sino que lo principal es la comodidad y el movimiento sobre la tapa. A este cuchillo se le queda el mango un poco largo, porque en teoría debería llegar hasta aquí, nos hemos metido más adentro en la hoja, lo cogemos más hacia adelante y sin problemas. Se deja coger muy bien, ha suavizado esta arista que no estaba preparada para que apoyaran el dedo sobre ella, pues ahora está suavizada, la del lado contrario también, estos laterales están un poco adelgazados, esta esquina que se juntaba entre esta arista y esta, pues ha quedado redondeada y la mano y los dedos amoldan muy bien. Este cuchillo no va a dar ningún problema a la hora de usarse, a pesar de todo el metal que le hemos comido. Es muy importante que el acabado sea estético, que sea funcional, que sea cómodo y en definitiva que sea armonioso. Y al final, si tenemos que hacer que algo prime sobre el resto, lo que tiene que primar es la función, la comodidad y el resultado. Espero que os haya gustado el vídeo, todavía me queda un poco de trabajo, pero sería muy largo y esto, el proceso de lijado ya lo habéis visto en otros vídeos. Espero que os haya gustado y un abrazo muy fuerte a todos.